La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Vamos a comenzar en tres instantes y vamos a leer más de estos tres libros. Hola, adelante, Norma. Vamos a comenzar. Ya estamos en directo. ¿Qué quilombo? Acá no se escucha. En mi casa el asunto está todo interrumpido. Se escucha toda la música de afuera. Bueno, ya se puede compartir, ¿eh? Hola. Sí, ya estamos. ¿Qué dicen? Para ir compartiendo. Hola, gente. Estamos aquí para leer Obra Total de Miguel Oscar Menaza, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Hoy vamos a leer parte de estos... ¡Fruz! Entrevistas dispersas, entrevistas 2002 y Freud y la que han hablado dos dos. Un cuadernito que tengo ahí, va. ¿A dónde quieres que te lo alcance? Bueno, ¿dónde está? En la mesita, ¿no? Ahí está, con un bolígrafo. Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a este... A esta gozada de programa. Ahí está, con un bolígrafo. Vamos a compartir. Compartan también ustedes con sus amigos, que es gratis. Y encima les beneficia a ustedes y a ellos. ¡Gratuito! ¡Gratuito! Todos los contenidos de la televisión Grupo Cero son gratuitos. Vamos a seguir compartiendo. Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a Obra Total. Aquí sí que tenemos la marcha asegurada. Aquí sí que tenemos la marcha asegurada. Parece el día de la patria. Sí. Todos en la plaza reunidos. ¿No me invitaste, Che? Sí. Te lo he enviado al seminario de los viernes, por ejemplo. Obvio. ¿El teléfono? ¿El teléfono? Uy, perdón. Amigos. Elena Trujillo, buenas noches. Carlos Latorre. Y el de la Pistilla y Clemón también están viendo. Están viendo. Clemón me está en la hora. Amelia dice buenas noches. Hola, hola, amigos. Van llegando nuestros amigos. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar en breves instantes la lectura. Bien. Buenas noches a todos. Compartan con sus amigos en sus redes sociales que esto es gratuito. Esto es gratuito para todo el mundo. Hola, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Nos ha salido bien. Bueno, muy bien, muy bien. Se lo voy a mandar a... Vale, pues vamos a comenzar la lectura. Hola, Kepa Ríos. Buenas noches. Voy a empezar por aquí. Es de este libro. Entrevistas 2002 por Carmen Salamanca. Un libro de Miguel Oscar Benasa. Hola, buenas noches. Norma, tienes que bajar el volumen porque si no se va a escuchar el eco. Sí, lo tengo. Teresa Poi también saluda. Buenas. A ver, sigo por donde estábamos. Página 35 de Entrevistas 2002. ¿Cómo voy a hacer la revolución si no puedo pensar la semana siguiente cuando tengo que pensar 20 años o 30? Un momento que me acaba de acordar. Hablando de los hipocondríacos que no pueden pensar la semana siguiente. Como para hacer la revolución, ¿no? Para hacer la revolución. ¿Qué? Mira, ahí, levántate y trae el mando del aire. Buenas noches, Carlos. ¿Dónde me voy a apagar? 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 Por eso es que se necesita el deseo afirmativo del paciente. Si no, no se puede hacer psicoanálisis. Cuando uno se enferma de tuberculosis y no se quiere tomar la medicamentos, en Londres lo hicieron, la policía iba a buscar al tuberculoso a la casa y le aplicaba los medicamentos. Y los pacientes se curaban, a pesar de haber tomado el medicamento a la fuerza, curaban la enfermedad. En cambio, el psicoanálisis no te lo puedo dar a la fuerza. Más bien tú, a la fuerza, me tienes que hacer trabajar de psicoanalista. ¿Por qué te digo esto? A la fuerza pagándome. Porque si no me pagas, no puedo trabajar de psicoanalista a la fuerza. Pagándome, me silencias. Silencias mi sujeto psíquico para que yo pueda ser psicoanalista. Si no pagas, habla mi sujeto psíquico. Habla mi historia. Hablan mis prejuicios. Hablan mis corrientes de opinión. Cuando me pagas, me sometes. Me obligas a que yo trabaje de psicoanalista. Lo que no se puede es obligar al paciente a ser paciente. El capitalismo te permite ser todo lo independiente que quieras si eres capaz de subvencionarte. Yo a veces digo que son tan religiosos como los musulmanes. Los musulmanes te permiten tener muchas mujeres si tú las puedes mantener. El capitalismo es lo mismo. Te permite tener todos los vicios que quieras si los puedes pagar. Ahí donde no te puedas pagar un solo vicio, ahí empieza. Te revisan los impuestos, te revisan tu vida privada, terminas en la cárcel. Es un sistema tan cerrado en sí mismo que no se puede hacer dentro del sistema la vida de los sujetos. No está preparada la vida de los sujetos para el capitalismo. El capitalismo no piensa el ocio del hombre, piensa el ocio del proletariado. Lo que hay ahí, tú dime lo que es. Lo que hay ahí, tú dime lo que es. Carmen Salamanca, del trabajador, claro. Miguel Oscar Menaza, piensan el ocio que tiene que tener un límite porque el trabajador tiene que volver a trabajar el lunes. No es un ocio que tú no trabajas diez días y después trabajas intensamente. Veinticinco, no es así. Es un ocio tal que tiene que tener una duración. Es un ocio muy reducido. Es para volver a trabajar. Carmen Salamanca, te lo permiten si vuelves a trabajar, si no, te preguntan qué haces los fines de semana. Estaba pensando con eso de la escritura y el marxismo, que para escribir hay que considerarse materia prima. Y si la materia prima es la propia vida del sujeto, si la hoja en blanco es la propia vida del sujeto, mejor. Pero materia prima en el sentido de que tiene que ser transformada para producirse. Miguel Oscar Menaza. Pero es más que eso. En el sentido de que eso se dice para que el poeta no se le ocurra escribir de su vida. O cuando escribe de su vida se cree que está escribiendo de su vida. Porque ahí está el asunto. El asunto es que su vida es materia prima. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando usted lleva su vida a la escritura, el relato de su vida ya es el relato, no es su vida. Es el relato, no es el sueño. La vida, llevada al papel, tiene que padecer los efectos que la escritura hace sobre el relato. Entonces, ahí ya no es tu vida. Ahí es la escritura. Carmen Salamanca. Carmen Salamanca. Lo que nos presenta acontecimientos posibles como reales, bajo condiciones imposibles o casi imposibles. Es como si que llevara en los aforismos ciertas ideas al límite. Miguel Oscar Menaza. Hay verdad en lo que dices. En el sentido de que antes de las ciencias, la poesía era la que nombraba las cosas que después la ciencia iba a demostrar. Que no es precisamente el poeta en sí mismo, sino que es el poeta entregado a la poesía. La poesía está acostumbrada a nombrar para el hombre aquello que el hombre todavía no descubrió. Todavía no inventó. ¿Por qué decías? ¿Qué sería la luna sin la palabra luna? Sí, claro. Qué genio, realmente. Público. Entra dentro de la teoría. Goethe apoya el pensamiento que el Grupo Cero tiene sobre la producción y la creación. Carmen Salamanca. Bueno, habíamos empezado en el servicio militar. Luego nos habíamos ido... Ah, porque se interrumpió un momentito, pero ya estamos, no, no. Hola. Bueno, habíamos empezado en el servicio militar. Luego nos habíamos ido marxismo arriba. Estamos a medias con la escritura... Miguel Oscar Menasa. ¿Sabes por qué hubo un quiebro en el cuento y yo no podía seguir? Porque ahí, en esa edad, yo me caso y me voy a Italia. Abandono todo y me voy a hacer una vida a Italia. Carmen Salamanca. Se interrumpió el relato porque aquello también fue una interrupción. ¿Se interrumpió el relato porque aquello también fue una interrupción? Miguel Oscar Menasa. Puede ser visto así, Carmen Salamanca. ¿Por qué es un corte lo de Italia? Miguel Oscar Menasa. ¿Por qué no me quedé? Si yo no le cuento exactamente la historia, cualquiera diría... Mira Menasa, cuánto le gustaba viajar cuando era joven. La escritura lo llevaba de un lado para otro. Pero yo me había exiliado en esa época. Por eso que a mí no me extrañó tenerme que exiliar después. Carmen Salamanca. ¿Te habías exiliado? Miguel Oscar Menasa. Sí, porque yo pensaba en Italia como para vivir en Italia. Lo que pasa es que no funcionó. Carmen. ¿Por qué Italia? Menasa. Porque me gustaban en esa época más los poetas italianos que otro tipo de poetas. Estaba muy enamorado de César Epavese. De por qué se había suicidado. Antes de eso, él escribe las cosas que le llevaron a suicidarse. Pero yo confiaba en mi psicoanálisis y en usted. ¿Cómo? Dice Carmen. Menasa. Reaccionó. El hombre es así. Solo reacciona cuando lo llama la madre. El resto del tiempo... Carmen. ¿Qué es lo que comprende el hombre? ¿Qué es lo que comprende el hombre? Menasa. Lo que comprende es el beso que le da la madre. Mamá me besó. Mamá me besó. Y entonces ahí uno comprende algo. Carmen. Bueno, entonces pensaba en mí y no se quedó en Italia por eso. Menasa. Menasa. Sí, porque hubiese sido difícil encontrarla. Carmen. Sí, bueno, no se sabe. ¿Cómo era? Creo que estuvo en el Partido Comunista en Italia. Menasa. Yo iba a conocer la casa del estudiante de Milán porque era barato. Fue una época gloriosa porque demostré que se puede vivir sin dinero. Pero poco tiempo. Andar sin dinero era mentira porque yo trabajaba. Los italianos, en parte, juegan más que los españoles. Así que imagínese, por lo menos en aquella época, que fue el siglo pasado, entonces yo vivía... Mira, ¿sabe que me dan un poco de vergüenza estas cosas? Todavía no he terminado mi psicoanálisis. ¡Qué genial! Entonces puedo seguir. Me imagino que las escuelas de psicoanálisis terminan cuando el director de las escuelas dice Yo ya me analicé. Dijo de pagar. Cuando el tipo deja de creer en el inconsciente, quiere dejar de pagar por ser director porque dice Si soy el director, ¿por qué voy a pagar? Y ahí se rompe la escuela porque se quedan sin psicoanálisis. Sin psicoanalista. Yo vivía. Lo tengo que decir así porque era así. Carmen. No se ha grabado eso que dijo. ¿Lo quiere repetir o lo obviamos? Menaza. No sé si lo obviamos. No me vas a hacer contar 40 veces las cosas. Y además ya te dije el otro día en la entrevista que eres boallerista pero no del todo. Tú tienes que ser boallerista de todo. Te tiene que gustar investigar todo. Cualquier cosa. Carmen. Bien. Yo también estoy analizando mi boallerismo parcial. Bueno, sigo con lo que quiera. Vemos lo que quiera. Que puedo verlo todo. Menaza. Muy bien. Eran épocas bárbaras. Ahí es donde conocí a Musati, que era el presidente de la sociedad psicoanalítica italiana, y fue una risa. Recién estaba él traduciendo a Freud en el 61. En cambio, en castellano se editó la primera edición en el 48. Y grupos tenía miedo de hacer porque la gente se volvía loca, decía Musati. Después se hizo famoso. Escribió libros. Hacerse famoso es fácil. Carmen. Musati. Vivías de jugar al billar. Menaza. Y después conocí al grupo 63, que eran Humberto Eco, Ferrara, Sanguinetti. Sanguinetti es un tipo interesante que lo hicieron desaparecer. Eco era el más débil en el pensamiento. El capitalismo hace esas cosas. Sanguinetti era fuerte. Y ustedes no conocen a Sanguinetti. A Eco sí. Es así. Con Neruda hicieron lo mismo. A Neruda. Con Neruda. A Neruda lo conoce todo el mundo. Pero a Germán Pardo García no lo conoce nadie. Y es cuatro o cinco veces superior. No una. Por eso que el Grupo Cero ha creado sus propios medios de difusión y reparte todos los meses 250.000 revistas. Ustedes, lo que pasa es que hacen la crítica al sistema y no se dan cuenta de que la crítica implica vuestra envidia de no poder utilizar ese instrumento. ¿No ves que el sábado pasado tuvimos una discusión fuerte con eso? Nosotros dimos tres premios. Los dos premios anteriores a un montón de gente que no tenía nada que ver con nosotros. El tercero, dejamos que la gente nuestra se presentara. De forma que el año que viene hay dos personas que están capacitadas para presentarse por orden ministerial. Carmen Salamanca y Alejandra Menaza. Claro, porque ganarían el concurso si son de las escritoras que mejor escriben del mundo, no de Madrid. Ellas lo tenían prohibido porque como ellas leen, como me ayudan a leer los libros, lo tenían prohibido. Ahora no leen más los libros y se pueden presentar. Y entonces resulta que el sábado tuvimos una discusión porque nosotros siempre premiamos a la gente del grupo. que la gente puede pensar que hacemos el concurso para la gente del grupo. ¿Por qué está mal eso? Si es lo que hace el capitalismo para gobernarnos. Carmen, es lo que hace, prisa. Menaza. El otro día casi le mando una carta a Polanco de felicitación. ¿Se acuerdan que le mandé una carta insultándole? Pero el otro día me gustó porque dijo el gobierno no se da cuenta de que el grupo prisa es muy importante para la cultura y para el pueblo español. Tanto que parecía que se propusiera como candidato. Carmen, prisa. El grupo del país, Telecinco, Canal Satélite Digital y varias radios. Menaza. Es un grupo fuerte. Carmen, y grupo editorial. Ahora se han metido en internet con la universidad y han hecho un contrato. Menaza. Tienen escuela de periodismo. Tienen mucho respeto por el grupo cero. Por ejemplo, cuando se trata de la poesía ellos tienen dudas porque tienen muchos poetas en sarcófagos que tienen que sacar a la luz. Además, son pretenciosos porque no lo hacen con todos. Hay que ser independiente, yo lo entiendo. El asunto está así. O dependo de prisa o dependo del grupo cero. ¡Eh! Bueno, a mí me gusta depender del grupo cero. ¡Qué ruto! Por eso que me cago en prisa. Les dije que yo era un cantor sin dueño cuando estaban dispuestos a comprarme. No vayan a creer que les dije que era un cantor sin dueño y no me querían comprar. Claro, porque ustedes son capaces de no tener dueño y luego resulta que nadie les quiere comprar. Y después, por ejemplo, el discurso del grupo cero es un discurso interesante. Un discurso que tiene alternativas. Ningún discurso tiene alternativas. Fíjate en la globalización. Los que están en contra le oponen la globalización honesta o algo así que no hay pensamiento. El grupo cero tiene pensamientos. Arriesga ideologías de vida. Te recomienda una sexualidad más amable en el sentido de que te hace extensa la sexualidad. Te saca del cuerpo. Te la pone en el mundo y en el mundo está tu cuerpo. En cambio, si tú estás todo el día en tu cuerpo, te pierdes el mundo, como en la familia. Para ocuparse de la familia te tienes que entregar al mundo y en el mundo está tu familia. En cambio, si te entregas a tu familia, te quedas sin mundo porque en la familia no está el mundo. El grupo cero piensa cosas muy interesantes, pero claro, por ahora solo las piensa y algunos arriesgados tratan de aplicar algunos de sus conocimientos a la vida. Por ejemplo, trabajar, trabaja todo el mundo. La única diferencia del grupo cero es que te dice que trabajando puedes adquirir juntándote a otros el poder de los poderosos. No es que si tú te vas a la escuela de ingenieros o a la escuela de Puerto Alegre no vas a tener que trabajar. Vas a tener que trabajar más porque no te permiten las cosas que te permite el grupo cero porque ama el psicoanálisis. Si no, ¿cómo te lo explicas? Con la teoría de que si escribes cosas raras eres raro iríamos todos presos. No vamos presos porque no tenemos esa teoría. Presos de nosotros mismos, se entiende. ¿Quién nos va a poner presos si pagamos los impuestos? Carmen, ¿y quiere añadir algo más o terminamos por hoy? Menaza. Si usted quiere preguntar algo en especial... Ya. Está terminando, queda un parra. ¿Eh? ¿Lo termino? ¿Qué queda? Termina, termina. Carmen, ya se lo he preguntado que si quiere añadir algo más. Menaza. No se haga la boluda, eso no es una pregunta. Carmen, ¿cómo que no? Me ha contestado y todo. Menaza. Que tendrá que prepararse más la entrevista y si no puede, hable con sus amigos que algo le van a recomendar. Tiene que traer las preguntas escritas. Carmen, sí, tengo teorías y planes respecto a esto. Menaza. ¿Y qué le pasó? ¿No quiere denunciar sus planes? Carmen, el próximo día. Muy bien. Gracias amigos. Chao. Seguimos. Chao. Chao.